Ahí ha puesto en cuestión mi palabra de drástico, porque tenemos ese chip nosotros de que es drástico cuando se para a ser un jugador por indisciplina, que debería ser normal. Debería ser. Que debería ser normal, pero tenemos nosotros esa, no sé si costumbre, porque somos hoy o sin clase nuestra. Es muy drástico. Yo no creo, disculpa, que sea drástico, porque cuando borra ya la cancha y sofre con los jugadores, lo que es drástico es ir a su casa a tocar en la puerta, llamarlo a la doce de noche a control, ese control domiciliario. Me voy al tema de que nosotros tenemos eso enraizado, como decir, oye, haces esto, te saco y, uh, qué duro. Y no es duro, más bien estás marcando la cancha para que tu jugador tenga ese comportamiento. Duro es insultar a un jugador, mentarle la madre. Yo nunca he levantado la hoja en un vestuario porque tengo la capacidad de convencer a mis jugadores, después puedo convencerlo o no, pero también lo veo, ¿no? O sea, si tú le metas la madre a un jugador, le estás abriendo una ventana peligrosísima porque él también te tiene que mentar la madre y nadie se tiene que molestar. El tema es que en nuestros países sucede de que no hemos detectado que hay una bomba que significa fama y dinero a temprana edad. Entonces, a los 17 años te hacen un contrato, te dan un montón de plata, tú no vas a postular a una universidad, vas a ser mujeres, cargos, escuelos, mejor. ¿Usted por qué no se compra una casa? ¿Su familia vive en el cerro? ¿Que no tiene malo vivir en el cerro? Pues usted tiene plata y se compra un BMW. Usted cuando llueve se meten al carro o usted... Pero eso no hay que hacerlo en ese momento, hay que hacerlo desde abajo para que tengan una conciencia de que la fama y el dinero es una bomba de tiempo que te despersonaliza totalmente, deja de ser, y el ego. Y entonces ya es difícil, el mismo jugador que eso ha tenido ya es difícil con un BMW, porque lo pone en su pleno y dice, ¿qué pasa? ¿No estoy jugando? Te le digo, tráeme tu contrato donde diga que tienes que ser titular todo el año y renuncio también. O sea, por supuesto, ¿no? Hay cosas que hay que enfrentar, no estoy tratando de marcar una línea ni de ser peyorativo, pero me ha sucedido, sigue sucediendo y creo que hay formas como poder mejorar la educación del deportista y que él viva... Es que esto dura hasta los 35 años y la gente piensa que va a ganar lo mismo hasta los 70, a los 35 años se acabó y tiene que tener ahorros. Yo estudié en la universidad 5 años, me gradué de administrador de empresas porque sabía que en cualquier momento me pueden romper una pierna y de qué voy a vivir. Claro, taxi puedo hacer, pero ¿por qué con el ego que tengo mi padre hizo taxi? Yo no me da vergüenza, pero ¿por qué yo tengo que hacer taxi? O sea, si yo puedo estudiar. Entonces tenía una carrera paralela de los 17 años que jugaba, me gradué y me ha servido para ministrar, ¿no? Aunque ahora ministro de justicia e ilusiones, siempre intento.